Chicos, esto es la gruta, las grietas, digo, perdón, ya me lo pasó Daniel, ya le hice las grietas. Allá arriba está Dani, en la punta de la escalera. Acá para nadar es bárbaro, el canal debe tener unos 10 de ancho por 12 de profundo, y el agua por dentro, ahora se ve este color, pero una vez que uno se pone a nadar es de color turquesa y hay la verdad que variedad de peces. Entonces, hoy tuvimos la suerte de filmar una anguila de mar, que a mi parecer fue nuestra frutillita del postre porque nunca vi acá en Galapagos, así que, bueno, tampoco, nunca estuve en Galapagos, no es la primera vez, pero bueno. Así que ahora nos vamos a ir a ver si podemos captar algunos tiburones en la cámara y crucen los dedos porque una vez apegamos suerte y podemos filmar algo. Dani, saluda allá arriba. Bueno, chicos, seguimos documentando más adelante.